Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Sí que puedo ¿Unos arbolitos por aquí? ¿Unos arbolitos por aquí? Me estoy ahogando ¿Señores, unos arbolitos? No sé qué eres, pero voy a por ti ¿Qué es esto? No sé, pero me voy a meter No sé, pero allá voy ¡Qué mal piloto, eh! ¡Madre de Dios! ¿Pero puedo aterrizar ahí? Se me está rompiendo la nave ¿Te gusta este aterrizaje? Este es bueno, ¿no? Este es bueno Me está costando bastante controlar esto ¿Es que esto qué es? Ah, pero si hay ahí para aterrizar ¡Qué bobo soy! ¡Ojo! Me meto para adentro ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto qué es ahora? Ahora hay diferentes caminos Ahora mi nave está ahí Y yo estoy sin combustible Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver a mi nave ¿Vamos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Justo! Combustible agotado, tú ¡Madre de Dios! ¿Se utiliza oxígeno como propulsor? No me lo puedo creer, tú Voy a intentar aparcar En la zona esa de arriba Me estoy yendo muchísimo Y no quiero ¿Vale? ¿Si me suelto? ¿Se queda bien aparcadito? ¡Qué bien ahora! ¡Qué bien hemos aparcado ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos! A ver Vamos a ir por aquí mismo Ah, mira Aquí hay otro Bueno, bueno, bueno Aquí hay otro puzzle de estos ¿Y ahora qué? ¡Árboles! Estoy flipando ahora mismo ¿Se oye música? ¿Me estoy dando la vuelta? Esto está siendo Una tremenda fumada ¿Y esto qué es? Nada Entre la musiquita Las gravedades Y todo Estoy flipando Es como que me están dando pistas De lo que hay ¿No? Esta es la nave Y debe haber otra A la que está conectada O algo así Entiendo yo Ah, puedo leer cosas Cañón alineado Con la trayectoria De sonda Seleccionada Al azar Campo gravitatorio Activado Es que ahí no puedo llegar Necesito el tornado Es que si no No puedo subir ahí De ningún modo Es que no No, no, no Con una gravedad así No puedo subir hasta ahí Me espera que venga un tornado ¿Eh? ¿Viene el tornado? ¿Lo escucho? Dime que sí Yo creo que sí ¿Se le escucha? Yo creo que sí que viene Sí, sí, sí Viene de lujo Vamos para allá Mira, mira, mira Mira, mira Qué bien Y ahora me meto aquí Dime que no ha sido increíble En mi plan Igual se hace de otra manera Pero Yo estoy aquí Por ejemplo Si enviáramos Mis recuerdos Hacia atrás en el tiempo Sería lo mismo Que enviarme a mí Hacia atrás en el tiempo Ojito, eh Buena paranoia Si enviáramos mis recuerdos Hacia atrás en el tiempo Sería lo mismo Que enviarme a mí Hacia atrás En el tiempo A ver Lo mismo no es Porque al final Si tú envías Tu memoria No estás enviando Tu cuerpo Pero claro Yo la memoria Que tengo ahora mismo No es la misma Que tendré En 10 minutos Es decir Si yo envío Mi memoria para allá Sin mi cuerpo Pero yo envío Luego mi cuerpo 10 minutos Más tarde Mi cuerpo Es diferente Pero la memoria Sigue siendo la misma Lo mismo no es Lo mismo no es Imagino que son Dos acciones diferentes Genio El núcleo este Sigo sin comprender Que es Pero bueno Poco a poco Solo sé que no puedo ir Oye Me quiero ir ¿Me dejáis? Vale Perfecto Vale Esta isla Si que está Más o menos vista Esto No Ya suena la música Venga rápido Vamos a verlo Y ya no volvemos En la siguiente Venga va Agabro También lo he visto Esto lo he visto Si es lo mismo Vamos para allá El turbo Venga va 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 No hay nada más Por aquí El tornado este gigante A ver Si me meto ¿Qué pasa? No me deja Directamente No puedo meterme Y si me meto Para el fondo Si me meto En el agua Tampoco me deja meterme Vale Vale Creo que este planeta Está visto Yo te diría Que este planeta Está 100% visto ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Es mi nave Es otra nave Acabo de ver Una nave De alguien Me voy a morir Pero Ya me toca Volver Ya me toca Volver Me toca Volver Tengo que ver Lo que es esa nave Tengo que ver Esa nave Mira Según Lo que acabo de ver Vale Hace Unas cuantas muertes Decía Se me ve a mi muerto En plan Viendo como Explota Y no Lo que se ve Es como se rompe La sonda Se ve Como se rompe La sonda Ahí Está haciendo Se está separando Estaba completa Y se separa Gemelo Brasa No quiero el otro Pero bueno Vamos para allá 13 kilómetros Let's go Y esta mierda Que es Oye Es posible Que me meta Al sol Oye Pero es que ¿Es este piloto Automático O que? Vamos para allá Vale Ya estamos aquí Me voy a meter Otra vez al sol Me voy a meter Otra vez al sol Y no quiero Gemelo Brasa Podría ser Alguno de tus hermanos Desde luego Sí Ambos ¿Me puedo meter? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Me he ido Al otro planeta Por favor ¿Puedo pisar Suelo? Ojo Mira que cueva Ha sido Cien por cien Coña esto Qué espectáculo Me sirve Aquí estamos Vale Eso es muerte ¿Verdad? Y este agua ¿A dónde cae? No es agua No es agua Es ceniza ¿No? Del gemelo ceniza No No Entiendo Oivo ¿Qué? 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 Está muerto A mí ya me da igual Por aquí no puedo pasar ¿Verdad? Sí que puedo Unos arbolitos Por aquí Unos arbolitos Por aquí Me estoy ahogando Señores Unos arbolitos Vamos a repetir Vamos a repetir la hazaña Creo que voy a volver A la nave Es que tengo La mitad De combustible Ahora mismo ¿La nave ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nave? Sí ¿Mi nave? ¿Es posible que se haya ido Al otro planeta? ¿Mi nave se acaba de ir Al otro planeta? No me lo puedo creer Mi nave se ha ido Mi nave Se ha ido Al otro planeta ¿Nave? ¿Nave? Nave 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 Por favor No te mueras Baja Otra vez Me estoy alejando Un montón El sol 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 Fuera 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 ¿Y eso qué es? Voy a por eso Vamos a por eso No te alejes No te alejes No No Ay Me da igual Lo que es eso Ya no lo quiero saber Me da igual Yo ya paso Lo que es eso No te alejes 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 No te alejes